Hoy venimos a anunciar un hecho muy importante, un hecho histórico para la ciudad y que tiene que ver con el trabajo en conjunto entre el gobierno de Venado Tuerto y el grupo Iraola para la reconstrucción y ampliación de la planta de tratamiento de residuos. Esto es un hecho histórico para la ciudad y a quienes agradecemos especialmente a Leandro y a todo el grupo Iraola y a toda la familia Iraola por esta donación que van a ser de 150 millones de pesos que va a posibilitar la reconstrucción y la ampliación de la planta de tratamiento de residuos. Va a permitir que no solamente la reconstrucción sino también la ampliación de la planta de tratamiento de residuos que va a permitir que los fondos municipales que nosotros íbamos a afectar para reconstruir la planta la podamos afectar para poder avanzar en la segunda etapa que es la ampliación de las celdas para el relleno sanitario, pero por sobre todas las cosas este hecho histórico para la ciudad lo que va a representar es avanzar firmemente en la erradicación del basural a cielo abierto que tenemos en nuestra ciudad. Por eso quiero agradecerte Leandro, quiero agradecerte a Juan Manuel, Leonardo, a Patricia que no nos pudo acompañar por este enorme gesto que hacen a la ciudad. El grupo Iraola va a poner la plata que está disponible para ponerla ahora, para poder avanzar y bueno, estamos hablando con los proveedores para poder avanzar inmediatamente. Creo que esto después de una mala noticia de 48 horas atrás, que diga que podemos avanzar y dar un cambio con respecto al basural y con respecto a todo este cambio, es algo importante, es mi opinión y bueno, todo lo que pueda ayudar el grupo a la ciudad, la ciudad le ha dado mucho al grupo Iraola, toda la gente que trabaja con nosotros y hemos crecido. Yo estoy viviendo en Buenos Aires por una cuestión de negocio, pero siempre digo que viviría acá en Venado Tuerto, soy de Venado Tuerto y me obliga el negocio a estar en Buenos Aires, pero mis amigos están acá y mis arraigos están en Venado Tuerto y quiero a mi ciudad, así que por eso estoy haciendo esto, porque quiero seguir apoyando siempre acá.